Te gastaste la plata de la boleta de luz en dos pizzas, en dos pizzas, fuiste, ya es tarde para excusas, ya es tarde para excusas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que tiene que ver con la realidad actual, que es el tema de las adicciones, o también llamado consumo de sustancias psicoactivas. Cuando pensamos esta problemática, siempre, como venimos diciendo en el bloque, pensamos como una problemática de salud que tiene que ver con distintos ámbitos de lo social y lo comunitario. Y hoy, bueno, vamos a tener a una persona que viene trabajando hace bastante tiempo en este tema tan importante que tiene que ver con lo diario, con lo cotidiano. Y bueno, la vamos a ir presentando. Ella es Natalia Scarpini, enfermera, psicóloga social, presidenta de CEFIL, que CEFIL como sigla quiere decir Centro de Fortalecimiento de las Iniciativas Locales. También trabaja en el CPA y ella tiene un trabajo territorial muy importante en el barrio Belizeo Roldán. Así que, bueno, te vamos a presentar. Natalia, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo te trata el día? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Volviendo ya de una jornada de trabajo, tomándome un descansito para volver a salir. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, Ale. ¿Estás mejor? Sí, gracias a Dios, ya estoy recuperada. Bueno, Nati, mirá, te queríamos preguntar, ¿cuál es el primer factor de riesgo en la prevención hacia las adicciones? Bueno, como factores de riesgo en esta época, digamos que con el tiempo ha cambiado mucho. Antes podíamos hablar de que el aburrimiento, el encierro, el hacinamiento eran quizás los mayores factores. Hoy día podríamos decir que estamos al revés. La gran accesibilidad a los diferentes medios, ya sea para estimulación, para investigación, e inclusivo para el mismo consumo, se han transformado en este tiempo en un factor de riesgo importante. Antes, investigar, lo más grave que podía pasar era fumar sus cigarrillos para investigar y para padecer a alguien importante dentro de la sociedad. Hoy día, los medios de comunicación, así como son desfavorables, también son desconflictivos, porque acercan mucha información, muchas veces mal informada por la ciudadanía, y eso genera incertidumbres, inquietudes y hasta desafíos que se van dando desde nuevos lugares. Antes, la familia estaba más atenta a lo que podía pasar, y en este tiempo, con las necesidades que se fueron dando y con el cambio, la evolución y el trabajo, las mamás salen a trabajar, las familias ya son con otra estructura, o sea, no tienen un referente familiar, sino que se va turnando, a veces una abuela, a veces otra abuela, un tío, un hermano, y entonces también se ha perdido la imagen de liderazgo, y ha quedado media para arriba también en los más chiquitos, y, bueno, tienen más oportunidades de investigar y de contagiarse de algunas ideas no demasiado afortunadas. Y como siempre, bueno, el hecho de que todo está más accesible, las distancias son más próximas, la cantidad de referentes de venta de consumo cada vez es mayor, Mar del Plata está, lamentablemente, pasando por situaciones bastante feas en cuanto a las cocinas que se están dando de drogas, sobre todo en algunos barrios de la ciudad, y, bueno, son muchísimos los factores, pero podríamos decirse que la transgresión es la mejor de las invitaciones para cometer errores, y se inicia muy temprana la edad, y en los adultos, que se está dando mucho, se está dando mucho en personas muy mayores que empiezan a consumir de adultos, también tiene que ver con la desesperanza, ¿no?, donde buscan una forma de anestesiar y calmar algunas adversidades y angustias, ¿no?, frustraciones que se vienen dando. Natalia, pensando en esto de los factores de riesgo, ¿podemos definir algunos ámbitos como claves, como áreas claves para poder pensar tanto factores de riesgo como también factores de protección? Muy bien, está muy bien hablarlo así, sí, factores de riesgo, factores de protección. Nosotros tenemos que mirar primero cuáles son los factores de protección para poder decir qué es lo que nos queda sin hacer, y a partir de mirar qué es lo que tenemos, podemos decir qué es lo que nos falta. Son muchos los factores que se pueden dar, insisto, no somos aislados, somos un todo que nos pasa desde el cuerpo, desde la cabeza, desde lo social, lo laboral, todo es una mezcla. Siempre nos tenemos que parar sobre lo que tenemos de positivo para poder ver qué nos está faltando, y entonces desde ahí nace el factor de riesgo. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestra fortaleza, también podemos descubrir cuáles son nuestras debilidades, y sabiendo cuáles son las fortalezas, sabemos hacia dónde encarar, porque sobre eso nos podemos parar. Como sociedad, y sobre todo en lo que está pasando en los barrios, la desocupación o el mal empleo, que genera una angustia propia de no saber cuándo tenés y cuándo no tenés, se transforma en un factor de riesgo. Ojo, no es que todos están sin trabajo, sino también en ese tiempo donde el consumismo cada vez es mayor, donde hay más necesidad de progreso, y se mal invierte muchas veces, también se pierde la atención en cosas que son más importantes. Y eso se transforma. De ser algo positivo, como podría ser, tener cosas que nos favorecen, nos generan una mejor vida, una comodidad, se puede transformarlo en un alto riesgo. Cuando, por ejemplo, en una familia uno dice, está todo, a ver, hablando de una familia media, que puede tener la posibilidad de tener en su casa, a ver una Play, un televisor, Netflix, que es lo que se usa ahora para mirar televisión, eso podríamos decir que es algo muy positivo, porque la gente tiene acceso a tecnología, a mayor momento de tiempo ocio, pero deja de ser algo positivo cuando se transforman en el único estilo de vida. Entonces se pierde el deporte, se pierde la calidad de alimentación, porque también al tener tanto tiempo ocupado en estas cosas, se pierde tiempo también para la elaboración, desde la huerta en tu casa, desde cocinar comidas elaboradas, esto es un tiempo donde se come mal, y como somos un todo, ese todo también se puede transformar en un factor de riesgo. Cuando miramos para un solo lado, nos queda chico el agujerito, entonces tenemos que salir y empezar a mirar más amplio para poder protegernos mucho más. Si uno aprendiera a utilizar los tiempos como corresponde, sería uno de los grandes factores de protección, poder ponerle tiempo a las cosas que ahora se ha perdido, se pierde mucho tiempo en tecnología, que no está mal, por supuesto que no está mal, lo que sí está mal es quitar todo lo demás, esto de caminar, de poder rehidratarse, de poder alimentarse correctamente, esto quiere decir la incorporación de vesicales, verduras, todo, somos un todo, por eso no se puede hablar por separado, sería demasiado riesgoso decir que depende de una sola cosa, los factores de protección son en integridad, entonces cuando hablamos de riesgo y de protección, primero tenemos que mirar qué es lo positivo y sobre eso empezar a mirar qué nos falta. Sí, Nati, yo te quería preguntar, ¿son distintos los proyectos que se hacen como prevención hacia la juventud que a un adulto? Sí, en realidad todas las etapas de la vida son diferentes, no se puede mirar a un niño que es pequeño y que todavía no tiene determinados desarrollos que podrían ver tanto de lo físico, lo cognitivo, lo emocional, lo psicológico, que una persona que está al cierre de su vida, donde le cuesta muchísimo más cambiar algunas actitudes porque nosotros somos seres de costumbre, entonces a todo el mundo le digo lo mismo, viste que uno tiene siempre un pantalón, un zapato, eso que vos decís ya lo tendría que sacar porque está súper roto y lo seguís guardando porque te es cómodo para andar entre casa, porque resulta ser que esa zapatilla con el agujero es la más cómoda que tenés, en cierta forma es porque se adaptó a nuestro cuerpo, se adaptó a la remera, no se es cómoda porque es amplia, porque nos parece siempre que tiene lugar para un agujerito más, porque somos seres de costumbre y siempre cuesta adaptarse a lo nuevo, te pones un zapato nuevo y decís me queda como una media pero cuando te lo sacas, ay, quedan las de sacarme lo que tenía. Cuando más pasa el tiempo, más nos adaptamos y esas costumbres cada vez se hacen más fortaleza, más fuerte y cuesta mucho más abarcar el tratamiento en personas mayores porque tienen también decisiones ya tomadas y a veces cuesta cambiar de opinión y el tratamiento para la adicción, generalmente uno piensa, bueno, tiene que dejar de consumir y no solamente es eso, uno tiene que hacer un cambio de vida, generar hábitos que por ahí no están incorporados y se tiene que planificar diferente. Vos a un niño lo podés educar porque asume el conocimiento de otra forma que un adulto. Por eso tampoco no hay una receta, no hay una receta para trabajar ni en prevención ni en tratamiento de asistencia, no hay algo de, bueno, a ver, le quitamos tal cosa, le agregamos tal otra y ya está sancionado. Todo es, según la persona, su contexto social, su écro, ¿no? Esquema conceptual, referencial. Bueno, ya me voy a mi carrera, la psicología social. Pero bueno, somos un todo y para poder hablar de adicción tanto en prevención como en asistencia tenemos que mirar ese todo, mirar con quién vive, cómo vive, cuál es su realidad, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es su casa, en qué barrio está, con quién cohabita, tiene animales, no tiene animales, de qué trabaja, de qué le hubiera gustado trabajar. A veces parece que lo obvio no fuera tan obvio y entonces hay que empezar a mirar detalles. Y el tratamiento sí, siempre tiene que estar en relación a la vida de esa persona, no importa la edad. Por supuesto que la edad evolutiva tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Pero tiene más que ver con el contexto. No es lo mismo un niño de cinco años que tiene mamá y papá juntos, que un niño de cinco años que tiene mamá, criado por la abuela y de vez en cuando viene papá. Bueno, cambia. Y uno tiene que trabajar en relación a la realidad de vida de esa persona. Y por supuesto contemplando también la capacidad y la edad que tiene. Estamos escuchando a Natalia Scarpini sobre prevención de adicciones. Natalia, preguntarte, en estos años de experiencia de trabajo, ¿cómo ven ustedes esta articulación que tienen entre el trabajo que vienen llevando a cabo con las distintas instituciones, con las distintas redes que se van produciendo en los barrios? Porque también al día de hoy pensar esta problemática han surgido algunos cambios a diferencia de otras épocas. ¿Cómo están pudiendo articular todo esto? Porque hay un cambio de paradigma. Podría decirte que afortunadamente en este tiempo se está dando algo muy positivo. En principio se está poniendo a trabajar, podría decirte que con mayor fluidez entre municipio, provincia y nación. Desde el CPA tuvimos un cambio de directivos que la verdad que ha tenido una mirada diferente que está siendo muy positiva. Se están reuniendo bastante seguido para poder trabajar tanto directamente en pacientes que compartimos en común. Porque las personas, en principio compartimos que somos todos ciudadanos y entonces ya partiendo de que somos ciudadanos de esta hermosa ciudad, muchas veces el mismo paciente va a circular las respuestas en todas partes. Sale de venir a vernos a nosotros y pasa por SEMDA que es municipal, a veces se va a hacer el CUR que es de la nación y muchas veces también va a la iglesia y en la iglesia hay tratamiento. Entonces busca el tratamiento desde ese lugar. Y en este tiempo lo bueno que se está dando es que se están pudiendo generar las mesas para poder hablar directamente con nombre y apellido. Decir, bueno, a ver, a Juan le pasa tal cosa. ¿Qué hacemos con Juan? Bueno, a ver, nosotros tenemos tal cosa. Nosotros tenemos dispositivo de día. ¿Ustedes qué tienen? Nosotros tenemos este taller. ¿Ustedes qué tienen? Nosotros tenemos esto, no sé, planificación saludable. ¿Ustedes qué tienen? Y el curso de gastronomía para que no tenga tiempo, tanto tiempo ocio y pueda aprovecharlo. en este tiempo se está dando esto que es una tarea muy dura porque cada organización tiene su estructura, porque cada uno tiene su sistema de trabajo, porque tenemos mucha demanda y poco empleado. Nosotros en todas las instituciones no pasa lo mismo. Somos, que son muchos pacientes, la ciudad es muy grande, tenemos pacientes de otras ciudades también que vienen y a veces nos encontramos que nos están faltando empleados para poder cubrir, para poder asistir a todos. Pero el hecho de trabajar articulados entre todos, en este trabajo de red, nos está favoreciendo bastante entendiendo justamente cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y pudiendo aprovechar, a ver, esto que decía, si ustedes tienen esto y nosotros tenemos esto, no sé, se me ocurre por decir un ejemplo. El municipio tiene un cuerpo de psiquiatras muy amplio y nosotros como institución provincial tenemos un solo psiquiatra. Bueno, trabajar articulados nos permite que podamos compartir estas responsabilidades y nosotros le damos psicólogos que tenemos más cantidad u operadores que tenemos más cantidad y ellos nos favorecen con el turno de un psiquiatra para un paciente que tiene que si no esperar tres meses. Y asimismo las instituciones privadas del tercer sector que cada vez es más amplio. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en una institución como Posada del INTI que es una institución privada que en este momento está trabajando, bueno, se hace bastante articuladamente con la provincia y cada vez abren más espacios terapéuticos y abren a la comunidad también sus espacios y así un montón. Si bien es un espacio rentado también suelen tener dar la posibilidad de becas o semi-becas. así que venimos trabajando muy bien. La Iglesia Evangélica tiene un trabajo muy fuerte también realizado sobre esto con el programa Vida. Nos estamos pudiendo sentar a pensar. En principio pensar en los nuevos paradigmas, entendiendo que la ley de salud mental que todavía no se termina de aplicar, que no se puede terminar de aplicar, pero que realmente está bien pensada. mirando esto que hablamos desde el principio, que el paciente es uno solo, la persona es una sola y entonces no podemos dividir a ver qué tiene primero el problema de salud mental o la adicción. O la adicción nos lleva a la salud mental. No, es un todo. Entonces, trabajando en ese todo podemos decir que desde desarrollo social hay que trabajar muchas veces en situaciones complicadas en su estilo de vida, que le puede faltar documentación, entonces tenemos que pedir ayuda para que el registro de las personas pueda devolverle esa documentación que muchas veces la pierden en el estado en que llegan. El mismo hospital cuando entendemos que nosotros, por ejemplo, no podemos desintoxicar a un paciente, entonces el hospital presta su servicio para la desintoxicación. Pero bueno, así como digo todo esto que es muy positivo también digo que falta, falta y falta mucho porque cada vez esto es una problemática que avanza y avanza aceleradamente y nos quedamos cortos. Pero bueno, prefiero mirar en eso que nos podemos parar en lo positivo para decir aquello que nos falta. Que nos falta, nos falta un montón, un montón, pero venimos haciendo y creo que en este tiempo por lo menos hay posibilidad de diálogo que es toda a fuerza de voluntades porque no es una cuestión económica, no mejoramos en nada en ese sentido, pero sí hay grandes voluntades y el tercer sector ayuda muchísimo. Las instituciones que tienen vocación nos ayudan muchísimo a todo aquello que desde el Estado sigue ausente. Sí, importante poner esto en foco, siempre seguir poniéndolo en foco porque cuando empezamos la entrevista vos planteabas lo de esta labor fuerte de los medios de comunicación que a veces todavía y a veces en las comunidades sigue fuerte este estigma de pensar la problemática como algo vinculado a la policial, ¿no? Claro. Estamos hablando de salud y cuando hablamos de salud pensamos en aquellas posibilidades, recursos, habilidades, desarrollo que la persona pueda desarrollar para vivir una vida lo más plenamente posible. Totalmente. importante esta labor que planteas vos que vienes llevando a cabo de poder construir esta red, poder seguir sosteniendo algo que tiene que ver con una lucha política también porque estamos en un momento donde la ley de salud mental la verdad que está costando muchísimo, ¿no? Con este contexto, ¿verdad? Y por mi parte, opinión puramente personal, la ley puede estar bien pensada pero tiene también sus... Hay cosas que realmente no están bien planteadas, que son imposibles de abarcar, que son muy difíciles con el tiempo para llevar adelante, que implican un cambio en la sociedad, no implican solamente un cambio de ley, tenemos que cambiar la forma de pensar. Eso que decía me parece muy interesante, fíjate que yo en ningún momento ni hablé de policía, ni hablé de sistema judicial, yo no hablé de nada de eso. Nombré la ley porque es la que nos abarca, pero la realidad es que el paciente es persona y que tiene un problema, un problema que le está trayendo problemas, ¿sí? es un consumo problemático, muchas veces el consumo fue el problema, muchas veces el consumo es la salida, muchas veces, muchas ocasiones el consumo es la mejor salida que encontraron y es cierto que no se puede apretar la ley totalmente, de hecho es ambigua, ¿no? En muchas cosas es muy ambigua, pero bueno, me parece positiva, me parece que es mucho mejor que lo que se venía trabajando, me parece que la ley si bien está costando no creo que lleguemos a los plazos, se supone que para el 2017 tenía que estar un plazo, ya no llegamos, que para el 2020 tendría que estar absolutamente aplicada, yo no creo que eso pueda pasar, es una opinión netamente personal, ¿sí? Me parece que hay que tener una mirada un poco más amplia, que esto cuando hablamos de los nuevos paradigmas y tenemos que pensar en la persona como persona integral, le pasa lo que le pasa porque antes le pasó otra cosa, que le pasan cosas con eso que le pasó y justamente la ley es estricta, es rígida y por ahí no contempla tampoco que a la persona le van pasando esas cosas, ¿no? Que va cambiando y que la realidad social va cambiando, que la mentalidad va creciendo y va muchas veces involucionando en vez de evolucionar. Yo creo que vamos a llegar, no sé si cumplir el 100% de lo que piden y tampoco sé si es lo mejor que se lleve el 100% la ley. Bueno, Nati, mira, este tema da para más pero el tiempo nos apremia como estamos así. Bueno, te quería decir que esto es un tema muy amplio, no solo involucra a la persona que consume sino destruye la familia también. Totalmente, totalmente. Podríamos invitarte en otro día que vengas acá y lo hables. Bueno, cuando quieras. Me parece bárbaro terminar con eso, ¿no? Que es cierto, la persona no es solo la persona, es todo un contexto y es cierto que lo primero que pierde son los vínculos. Va perdiendo la dignidad, va perdiendo los vínculos y que lo que se pierde alrededor es la paciencia. Entonces, invitar a que se acerquen nosotros en el CPA estamos en la calle Buenos Aires 2855 nos pueden llamar por teléfono también para poder consultar hasta las 17 de 8 y 16 estamos en el 493 1164 y estamos para escuchar no siempre al paciente, a veces es a la familia que no sabe qué hacer y entender que la persona tiene derecho también a elegir el estado que está y que nosotros tenemos que actuar cuando esa persona ya no puede elegir para poder ayudarlo a elegir. Te agradecemos Natalia por este ratito y bueno seguramente seguiremos en contacto porque como arrancamos al principio es un tema que tiene que ver con todos y con todas como es todo el campo de la salud mental. Tal cual. Bueno, les doy mis cariños gracias por invitarme a compartir con ustedes es siempre un placer. Gracias. Gracias Nati. Un beso. Gracias. Chao chicos hasta luego. Nuevo bloque de salud con Alejandra y Pablo en esta oportunidad con Natalia Scarpini de invitada enfermera psicóloga social presidenta del CEFIL trabaja en el centro de prevenciones de adicciones así que muy interesante escucharla y sin duda es un tema muy amplio y que rápidamente nos remite al rol del estado con estas patologías no dejan de ser patologías algunas miradas desde el punitivismo es decir es un adicto a tal cosa hay que penarlo hay que encerrarlo en un lugar para que se rehabilite otros con una mirada social bueno el contexto social lleva a que las personas deriven en determinados consumos de sustancias psicoactivas como decíamos al principio sin duda es el rol del estado siempre esta empuja en cualquier temática de salud que abordemos siempre el estado tiene un rol importante de hecho cuando hablamos de adicciones nos remite rápidamente a la posada del INTI digo y la posada del INTI es la mayoría de veces noticia porque el estado no se compromete a ayudar a esa organización que es fuera del estado es decir es una ONG no gubernamental que depende del estado en alguna porción que de todas maneras y más allá de eso Fabián Messina ha sabido llevar adelante y ha crecido de manera exponencial desde hace un tiempo bastante importante pero bueno hasta aquí un nuevo bloque de salud y recomendarles a todas y todos que sigan a Alejandra que sigan a Pablo en Facebook y demás que van subiendo los micros de hacer cuenta pero también van compartiendo algunas fotos y demás hoy rompemos la tradición hoy no tenemos foto final porque no tenemos el invitado o la invitada aquí en piso tanta y luego continuamos con más TPE no te gustó tarde para excusas no te gustó tarde para excusas llámanos 471-4805 si te gusta o no te gusta esa es la cuestión no queremos tibios no queremos tibios hablar no alcanza Gracias.